Listo Ok, creo que es un poco más complicado llevar a cabo la administración, ¿va? Finalmente, la administración se lleva prácticamente en todos los niveles de la empresa Mientras que la gestión en general solo se lleva en los niveles más bajos Al ser una situación meramente operativa, implica tomar decisiones pero solo a corto plazo La administración implica el plantear objetivos y guías o rutas a seguir a largo plazo Por eso es estratégica, ¿va? Te dicta toda una estrategia Y bueno, aunque no estudien administración o aunque no sean administradores Siempre que tengan personal a su cargo van a tener que aplicarla Entonces, la importancia de la administración Radica en los resultados ¿Va? De forma general El éxito o fracaso de una compañía Es el resultado del esfuerzo de las personas Es el resultado personal del esfuerzo del líder Porque es el que está guiando y administrando a la empresa Entonces, si la empresa truena Es porque las herramientas administrativas no fueron correctamente aplicadas Lo mismo, si la empresa es exitosa Pues es porque sí fueron aplicadas de forma correcta las herramientas Ahora, nosotros Como profesionales graduados En general, cualquier persona Graduada De cualquier institución en una compañía Al entrar a la compañía Va 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 a aplicar Dos tipos de habilidades Por un lado Va a aplicar todos los aspectos técnicos Para los cuales estudió Eso es lo básico Eso es lo que cada uno de nosotros aprende en nuestra carrera Pero por otro lado También vamos a aplicar Principios y técnicas de administración Para lograr objetivos a través de otros Entonces Básicamente Pues las actividades de la categoría uno Pues cada quien las aprende en su carrera Las actividades de la categoría dos Son habilidades que Aunque no seamos administradores de empresas Tenemos que aplicar En especial pues como les decía Cuando tenemos personal a nuestro cargo Y esto es con el objetivo De lograr metas Teniendo personal a nuestro cargo Si no sabemos administrar Este recurso con el que contamos Entonces No estamos aplicando Principios y métodos De administración Y por lo tanto Pues no No vamos a ir como subiendo ¿Saben? Ustedes han visto un organigrama Las partes de hasta arriba Casi no hacen Funciones operativas Pero hacen actividades administrativas Para ir guiando a la empresa Entonces Si las personas que están hasta arriba No tienen estas habilidades administrativas No van a poder guiar a la empresa Y de ahí nos vamos Hacia un fracaso de la compañía Estas segundas habilidades Son habilidades que todos deberíamos Tener o aprender Para poder ir subiendo De puestos En un nivel administrativo ¿Va? O en una compañía En una organización Aquí tenemos un ejemplo sencillo De De Un organigrama Entonces A un nivel administrativo Los niveles más bajos Se concentran en actividades técnicas Típicas de De las profesiones Es decir Aquello para lo que estudiaste Por eso tenemos los niveles operativos Que van hacia abajo Mientras más abajo estés en un organigrama Más aspectos técnicos vas a utilizar En cambio La parte administrativa O de niveles estratégicos Son los niveles que están hasta arriba Y son los que van guiando Guiando a la empresa Entonces ¿Qué podemos observar en un organigrama Bien hecho? Porque Igual se van a topar con organigramas De empresas Que no están como bien hechos Entonces Lo primero que vamos a ver es que Mientras más arriba esté Más jerárquico Perdón Más estratégico es el puesto Y de ahí va disminuyendo lo estratégico Hacia abajo Pero también Hacia abajo Va a ir aumentando La Van a ir aumentando Las habilidades Operativas Operativas Como ustedes sabrán Siempre en la cabeza De un organigrama Siempre a la cabeza De una empresa De forma típica Tenemos una gerencia general Que se encarga De plantear los lineamientos A largo plazo De toda la empresa Posteriormente Empezamos a dividirla En áreas En este ejemplo Pues tenemos la gerencia De producción La gerencia De finanzas Y bueno Van a haber Otras gerencias Tenemos otros puestos Más abajo Como la Jefatura De fabricación No sé Otras jefaturas Que pertenezcan Al área de producción Cada departamento Va a tener también Distintas subáreas Nuevamente Si comparamos La gerencia De producción Contra la jefatura De fabricación Los de fabricación Van a aplicar Más Técnicas Que Estrategias Mientras que El gerente Es quien va a dictar Más estrategias Que técnicas En términos Llanos La gerencia De producción Podría Determinar Qué es Lo que vamos a hacer Mientras que La jefatura Cómo Lo vamos A hacer Y ya aquí La jefatura De fabricación Por ejemplo En este caso Tiene Subárea De pulido Entonces Aquí en el área De pulido Ya no van a dictar Qué se va a hacer O cómo Se va a hacer Ya no hay Tantas actividades Administrativas Aquí Pero si hay Técnicas Entonces Los de pulido Se van a Poner Se van a Poner A Hacer Son los que Van a Ejecutar Y son con ellos Con quienes Tienes que aplicar Las Técnicas De gestión Propiamente Dicho De igual Forma En el Organigrama Tenemos Elementos Más a la Izquierda Y elementos Más a la Derecha Los elementos Que estén Más a la Izquierda Van a Aplicar Más La Técnica Y los Elementos Más a la Derecha Van a Aplicar Más La Administración De este Modo Si yo Tengo Dos niveles Perdón Dos Gerencias A nivel Estratégico Por ejemplo La gerencia De producción Y la Gerencia De finanzas La Gerencia De finanzas Va a Aplicar Más La Administración Que La Gerencia De Producción De Forma Equivalente La Gerencia De Producción Va a Aplicar Más La Técnica Que La Gerencia De Finanzas Si se Comprende Chicos Si no Mal Recuerdo Ustedes Tendrán Que Diseñar Por ahí Un Organigrama Entonces Estas Observaciones Deben Tomarlas En Cuenta Hasta Hasta Aquí Vamos Bien Si Si se Comprende Por qué Es Importante La Administración Si Profesor Ok Ahora Para Poder Desempeñar La Administración Como Les Decía No Necesariamente Tenemos Que Ser Administradores Pero Si Queremos Llegar A Puestos Estratégicos Dentro De La Empresa Debemos Tener Ciertas Habilidades En Cuestiones De Administración Vamos A Contar Con Tres Tipos De Habilidades Las Habilidades Técnicas Que Son Actividades Necesarias Para Saber Hacer Y En Términos Administrativos Nos Van A Ayudar A Conseguir Que Las Cosas Se Hagan Es Meramente Una Ejecución De Actividades Operativas También Vamos A Tener Habilidades De Relaciones Humanas Básicamente Esta Es La Capacidad Para Trabajar Con Personas Entonces De Este Modo Pues Un Buen Administrador De Entrada Debe Poseer Sensibilidad Persuasión Empatía Carisma Habilidad Para Motivar Y Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Hacer Que Las Cosas Pasen A Través De Las Personas Entonces El Administrador Debe Tener La Capacidad Para Lograr Convencer A La Gente De Que Haga Su Trabajo Y Ha De Utilizar Pues Ciertas Técnicas Va Hay Hay Dios Que Escribí Aquí La Tercer Categoría De Habilidades Que Necesitamos Es La Habilidad Racional Racional Que En Estos Términos Es Una Capacidad De Ejercicio Reflexivo Para Organizar Y Divisar Horizontes A Largo Plazo Entonces Pues Necesitamos Esta Capacidad Racional Precisamente Para Poder Dictar Las Estrategias Necesarias Que Nos Hagan Llegar O Conseguir Un Objetivo Y Normalmente Estos Objetivos Pues Son A Largo Plazo Va En Un Organigrama Ya Habíamos Comentado Que El Nivel Estratégico Lo Ocupan Los Puestos Más Altos Y El Nivel Operativo Los Puestos Más Bajos De Igual Forma Que Los Aspectos Más Técnicos Están Enfocados Al Lado Derecho Perdón Al Lado Izquierdo Del Organigrama Y Va Aumentando La Habilidad O Si La Habilidad Requerida Para Aplicar La Administración Conforme Nos Acercamos A La Izquierda Perdón A La Derecha De Igual Forma Si Lo Dividimos En Tres Las Habilidades Técnicas Las Van A 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 Centro Y Las Habilidades De Razonamiento Las Van A 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 y también vamos a notar que normalmente las habilidades de razonamiento van disminuyendo de arriba hacia abajo es decir las habilidades de razonamiento se aplican más en los puestos superiores que en los inferiores creo que esta parte es como natural tomando en cuenta que los puestos de nivel estratégico utilizan más el razonamiento para organizar y administrar los recursos de acuerdo si yo tengo una pregunta si organigrama entonces como tal cuando nosotros hagamos el nuestro organigrama los de arriba son como bueno bueno lo que conlleva la ministra la administración y los de abajo sería más que nada como la gestión bueno algo así sí sí es correcto porque la administración plantea estrategias y la gestión las ejecuta va ahora en todo organigrama van a encontrar siempre al menos tres niveles aquí en este organigrama propiamente yo estoy planteando 1 2 3 y 4 niveles pero pueden clasificarlos en tres vamos a tener un nivel estratégico un nivel táctico y un nivel operativo el nivel estratégico como ya habíamos comentado es aquel nivel que se va a encargar de fijar los objetivos hasta dónde vamos a llegar en cierto periodo de tiempo y va a verificar que los puestos que están a su cargo y son de nivel táctico utilicen los recursos que tienen para llegar a los objetivos planteados es decir la gerencia la el nivel estratégico va a estar verificando al nivel táctico y entonces el nivel táctico es el responsable propiamente de desarrollar y aprovechar todos los recursos que tiene a su cargo de forma eficaz para lograr que los objetivos se cumplan en tiempo y forma posteriormente pues ya el nivel operativo es aquel nivel que es responsable de una supervisión periódica de una supervisión con el fin de verificar que a corto plazo los objetivos se vayan cumpliendo va a ejecutar la operación y va a verificar o validar que todo se esté haciendo en tiempo y forma que no vayamos teniendo retrasos que no vayamos teniendo desperdicio del recurso que no vayamos teniendo en el momento no sé mermas si se comprende básicamente seguimos hablando como de pan con lo mismo pero ahora con niveles jerárquicos seguimos en puestos superiores con estrategias mucha aplicación de la administración y de ahí va bajando hasta que llegamos al nivel operativo en donde lo que utilizamos pues son habilidades propias de nuestra profesión es como por ejemplo imagínense al gerente de producción de una empresa de autos al gerente de producción de Mazda el gerente de producción de Mazda vamos a pensar que es una persona que por carrera estudió ingeniería mecánica o ingeniería automotriz en su carrera a él le enseñaron acerca del diseño de motores no creo que le enseñen a componer un carro porque digo no lo están volviendo no están preparando un mecánico pero pues una idea al respecto tendrá entonces en su carrera a este gerente de producción de Mazda le van a enseñar básicamente aspectos operativos pero él para haber podido llegar a una gerencia debe necesitar más que sólo los aspectos operativos también debe saber administrar personal también debe saber plantear los objetivos a largo plazo también debe saber cómo debe organizar todos a su todos los subdepartamentos que tiene a su cargo para poder llegar a los objetivos que él plantea ¿sí? ¿se comprende chicos? Sí, profesor va ahora tenemos ciencias y técnicas auxiliares para la administración significa que pues como ustedes sabrán no todos los elementos o no todas las ciencias áreas o profesiones trabajan por sí solas todas están complementándose unas con otras y para con la administración no es una excepción de este modo la administración pues se relaciona con algunas ciencias sociales y ciencias exactas por el lado de las ciencias sociales la administración se relaciona con la sociología ¿por qué creen que se relaciona con sociología chicos? ¿sí saben qué es la sociología ¿no? ¿no? que estudia la sociedad ¿no? a los humanos bueno yo tengo entendido que es la ciencia que estudia los efectos y fenómenos que ocurren en un grupo social algo así ok esta me late más como que eso del estudio de los humanos creo que yo lo metería un poquito más en psicología o en antropología dependiendo de de a qué aspectos nos refiramos aquí con lo que plantearon al final me late la parte de los grupos sociales entonces ¿cómo podríamos relacionarlo con la administración? ¿el comportamiento de la sociedad? bueno podría ser dentro de una empresa ¿no? o sea de la sociedad pero dentro de la empresa entonces lo clasificamos como un grupo social ¿no? en realidad nosotros por ejemplo somos un grupo ahorita somos un grupo social los grupos sociales pueden formar empresas la gente que convive dentro de una empresa pertenece a un grupo social no crean que un grupo social chicos es solamente como el grupo de como los grupos que socialmente vemos o que estamos acostumbrados a ver simplemente un grupo social es un grupo de personas con algo en común en este caso un grupo social pues es gente que trabaja en una empresa si lo enfocamos a a la materia va y entonces aquí si como planteaban hace un rato la sociología pues estudia el comportamiento social el comportamiento de grupos sociales también la sociología estudia la dinámica de las estructuras de de los grupos sociales finalmente esto es una estructura finalmente en un grupo social siempre tenemos un jefe o un líder que emerge de forma natural natural o a veces no tan natural pero finalmente siempre tenemos un jefe que nos está dando como las pautas a seguir para lograr un objetivo cuando hablábamos de la historia o de ciertos aspectos históricos de la administración veíamos que desde una época primitiva los grupos sociales se juntaban para lograr un objetivo como por ejemplo matar un mamut pero había alguien que decía qué actividad iba a desempeñar cada uno en ese momento ahí al contemplar ese tipo de estructura estamos relacionando con a la administración con la sociología de acuerdo sí pero ahora con la sociología perdón psicología qué podríamos cómo podríamos relacionar a la psicología con la administración sí Josué pues podría ser en el desempeño no de los trabajadores porque como por decir yo según los apoyan como por si en los problemas que tienen y así y pues o sea ellos tienen que estar bien para poder desarrollar bien su bueno su ¿cómo se llama? pues su trabajo se puede decir su área o algo así ¿no? ¿cómo le llamas a esta parte de forma más general o de forma más global no sé no se me ocurre ¿alguien más chicos? ¿sí? que tenga bueno que tenga algo que ver con el comportamiento que tenga el personal o la pues sí tal vez como el estudio de de cómo interactuar en la gente en el trabajo ¿cómo le llamamos a eso de forma general? ¿qué estudia la psicología? la conducta pues la mente humana o el comportamiento de las personas o no sé trabajo algo que tenga que ver con la mente ok la psicología estudia la mente estudia las facultades de la mente y el comportamiento ¿verdad? de hecho era comportamiento la palabra que quería que que llegaran entonces al estudiar el comportamiento nosotros tenemos que saber un poquito acerca de psicología para saber por dónde llegarle a las personas o para comprender por qué tienen cierto comportamiento no les vamos a dar terapia pero si nosotros sabemos por qué tienen cierto comportamiento podemos generar ambientes de trabajo más adecuados para su desempeño y entonces a partir de este lograr ambientes más adecuados para su desempeño pues vamos a llegar a este a estos aspectos de lograr hacer cosas a través de otros sí muy bien con el derecho profe y este o sea la sociología entonces estudia el comportamiento como en conjunto de la sociedad y la psicología del individuo es correcto ok sí gracias nada más de eso ok derecho ¿qué andan en sin? podría ser que bueno mediante las leyes las normas y las reglas que están dentro de una empresa pues poder este bueno administrar tanto al personal como algunos algunos procesos o algunos rangos que se tienen que hacer o bueno que se tengan que hacer de forma correcta sí 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 por ahí sobre todo el derecho pues ustedes saben hablamos de leyes de cuestiones lícitas e ilícitas entonces como administradores nosotros vamos a evitar caer en situaciones ilícitas tanto para con el trato con el trabajador como en el desempeño de nuestras actividades porque pues puede ocurrir que por ahí de repente nosotros sean estemos estemos en una empresa y cometamos acciones ilícitas va por ejemplo imagínense una empresa que se dedica a la recolección de residuos industriales va es decir desechos de fábricas entre estos desechos las fábricas a donde tú puedes ir a recoger el residuo podría venir por ejemplo aceite quemado tú lo vas a recolectar pero la forma en la que tú lo proceses debe ser bien cuidadosa para que no te salgas de las normas planteadas por ejemplo por Semarnat para el reciclado o el o deshacerte de estos residuos hemos visto muchas empresas que contaminan ríos entonces si nosotros supiéramos un poquito de derecho sabríamos que eso no se debe hacer o a veces lo sabemos y nos lo brincamos pero bueno pues la idea es saber que eso no lo debemos hacer y bueno no hacerlo va imagínense que yo soy nuevamente la misma empresa de recolección de residuos y una empresa me da como residuos mercurio yo tendría yo tendría que saber que en México no puedo recolectar residuos como el mercurio de lo contrario pues estoy incurriendo en delitos yo como administrador puedo aceptarlo y entonces si alguien me llega a cachar pues obviamente se va a imponer una una multa o una sanción que puede ir desde no sé este puede ir desde no sé imagínense una sanción de diez mil pesos hasta la clausura total de la empresa entonces por este tipo de situaciones yo tengo que relacionarme con el derecho ¿va? economía ¿por qué la administración estará relacionada con la economía? pues la mayoría de veces bueno lo que estoy como viendo es que o sea se relaciona a las ciencias porque es lo que está administrando ¿no? o sea tiene que tomar todos por ejemplo a la sociología pues ya a los humanos porque bueno a la sociedad porque es como en conjunto porque lo administra luego al derecho porque tiene que tener en cuenta las las leyes para poder administrar bien y la economía pues en general normalmente necesita o sea todas las empresas se refieren al dinero ¿no? y con eso van a lograr pues sus objetivos y ya en economía pues lo mismo o sea lo necesita para administrar ajá si en este aspecto pues si es sobre todo por la administración de dinero pero también recuerden que economía no nada más es se dedica a cuestiones monetarias en términos generales la economía se dedica al estudio de leyes y fenómenos que estudian la relación entre el hombre y la producción tomando aquí producción como como las distintas etapas de producir distribuir y consumir en este caso bienes y servicios entonces la economía lleva o es fundamental en muchos en muchas de las etapas del proceso de del proceso administrativo que vamos a revisar en un momento de forma general y más adelante vamos a revisar etapa por etapa del proceso administrativo va entonces la economía se encarga nuevamente de la producción distribución este y consumo de bienes y servicios va entonces también aquí como yo les había comentado la administración nos va a hacer plantear las estrategias para llegar a un objetivo pero este objetivo nosotros lo vamos a determinar con base en reglas económicas que podrían ser como reglas de oferta y demanda yo podría decir sabes que mi objetivo es llegar a posicionarme en cinco años como la mejor empresa de el ramo educativo y ese podría ser mi objetivo pero a través de la economía yo puedo determinar a ver sabes que como es la demanda educativa en este momento puedo proyectar como va a ser en cinco años que es cuando yo me quiero posicionar como líder en este ramo puedo hacer una proyección por ahí económica para ver en qué posición tengo que estar cuánto debo producir para ese entonces ya un aspecto más sólido que me haga llegar a ese objetivo si se comprende chicos si profe ok ahora se relaciona también con la antropología qué estudia la antropología chicos bueno según yo es como el estudio de la cultura bueno así yo lo veo con el estudio de la cultura incluso también de la sociedad en sí ok me puedes repetir Sara porfa ok entonces la antropología por aquí involucra nuevamente el comportamiento humano comportamiento en sociedad pero también el tiempo la temporalidad entonces de la mano con la sociología y la psicología me va a ayudar a entender y plantear estrategias adecuadas para lograr hacer las cosas a través de otros van ciencias exactas si saben cuáles son las ciencias exactas si no chicos cuáles son Eli son las que se pueden demostrar a través de pues no sé bueno las matemáticas por ejemplo la física también es una ciencia exacta son cosas de experimentación y al mismo tiempo de demostración no sé recuerdo que son ecuaciones números todo lo que nos pueda verificar un resultado o comprobar un resultado ok vale muy bien entonces ¿cómo creen que se relacionan las matemáticas con la administración las matemáticas van a ser una herramienta bueno más bien van a plantear herramientas ajá ¿para qué me van a ayudar esas herramientas? ¿para resolver los problemas? ¿qué tipo de problemas? ya parezco un niño chiquito ¿verdad? preguntando ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? podría ser de tipo bueno en la organización problemas de organización problemas por ejemplo en economía ajá que impliquen matemáticas ok sí en general van a ser problemas para resolver las situaciones administrativas que son como para distribución de nuestros recursos ¿va? no es lo mismo distribuir tus recursos al tanteo que a través de un método preciso están de acuerdo quizás un método al tanteo pudiera funcionar con personas que ya tienen experiencia en una empresa y en un ramo específicos pero cuando esas personas cambien de empresa o cambien de ramo pues ya la experiencia que adquirieron no va a ser tan precisa en cambio si ustedes lo plantean a través de un modelo matemático pues simplemente ajustan y van a obtener la distribución de forma adecuada pueden incluso cambiar de administrador y el modelo va a seguir funcionando en cambio si si fuera un modelo basado en experiencia o basado en tanteo no 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 si cambias a la persona y pones alguien nuevo pues aquí podría irse chueca la empresa ¿no? entonces las matemáticas pues nos van a apoyar a través de modelos de probabilidad modelos de simulación modelos estadísticos modelos sobre todo de investigación de operaciones procesos estocásticos que es una que es como estadística pero más avanzada y no tan convencional como las estadísticas que vamos a ver aquí pero son más precisas series de tiempo que son las que nos ayudan para hacer pronósticos y aquí nos pueden ayudar mucho en la parte de la mano de economía al hacer proyecciones a futuro con base en datos del pasado entonces a ver les voy a dictar un problema matemático en donde se va a aplicar la administración este modelo es para una situación un poquito más avanzada es como los básicos de un área avanzada entonces aquella persona que logre resolverlo de forma bueno la forma en que lo resuelvan ustedes la determinan pero quien lo resuelva adecuadamente le damos un puntito extra en el corte ¿de acuerdo? se los leo dice ¿están listos para escribir? sí profe ok dice readymix company posee una pequeña fábrica de pinturas para interiores y exteriores de casas para su distribución al mayoreo se utilizan dos materiales básicos A y B para producir las pinturas la disponibilidad máxima de A es de seis toneladas diarias la de B es de ocho toneladas por día la necesidad diaria de materia prima por tonelada de pintura para interiores y exteriores se resumen en la tabla que sigue y les voy a armar aquí la tablita entonces tengo la materia prima A y la materia prima B y tengo las toneladas de materia prima ya no estoy escribiendo aquí está tengo las toneladas de materia prima por tonelada de de pintura tengo pinturas recuerden para exteriores y para interiores y tenía la disponibilidad máxima igual la voy a poner en toneladas de aquí dispongo máximo de seis toneladas y aquí de ocho toneladas ay aquí donde saco los bordes aquí están entonces para generar una tonelada de pintura para exteriores necesito una tonelada de materia prima A y dos de materia prima B para generar una tonelada de pintura para interiores necesito dos toneladas de materia prima A y una tonelada de materia prima B ¿de acuerdo? cada día yo puedo disponer de seis toneladas de materia prima A y ocho toneladas de materia prima B hasta ahí vamos bien chicos dos perfecto ok por ahí Y sáquenle un screenshot o copiense la tablita. Entonces, un estudio de mercado ha establecido que la demanda diaria de pintura para interiores no puede ser mayor que la pintura para exteriores en más de una tonelada. Asimismo, el estudio señala que la demanda máxima de pintura para interiores está limitada a dos toneladas diarias. El precio al mayoreo por tonelada es de $3,000 dólares para la pintura de exteriores y $2,000 dólares para la pintura de interiores. Interiores, ¿cuánto? Interiores, $2,000 dólares. Ah, gracias. Exteriores, $3,000 dólares. Ahora sí, ahí va la pregunta del millón. ¿Cuánta pintura para exteriores e interiores debe producir la compañía todos los días para maximizar el ingreso bruto? Bueno. No. No. Listo. ¿Sí? ¿Se cacha la idea? ¿Ese es el precio al que le da alguien de verdad? Ajá. Entonces yo ahorita, este, digo, no quiero maximizar utilidades, no sé cuánto me cuestan las materias, solo quiero maximizar el ingreso bruto. Sujeto a estas restricciones. Y recuerden la otra restricción en donde decía que el estudio de mercado indicaba que la pintura de interiores no puede ser mayor que la pintura de exteriores en más de una tonelada. Y que la demanda máxima de pintura para interiores se limita a dos toneladas diarias. Y que la pintura de interiores se limita a dos toneladas diarias. Y que la pintura de interiores se limita a tres toneladas diarias. Como les decía chicos, este es un ejercicio extra. Si quieren lo intentan, si no, no lo intentan. Si lo intentan y les sale bien, pues van a tener por ahí un punto extra. Ahora, hay distintos métodos para resolverlo. ¿Aplica este para ser un problema que podría resolver la administración chicos? Si, no y por qué. ¿Aplica este para ser un problema que podría resolver la administración chicos? Matemáticas para continuar con el proceso o para saber cuánto se tiene que producir y así poner un orden o saber qué implicaciones va a tener, bueno, qué recursos se van a utilizar, cuánto se va a utilizar, a generar. Tenemos una distribución de recursos, ¿correcto? Tenemos que organizar nuestros recursos para ver cuánto vamos a producir. Hay un objetivo que perseguimos. ¿Cuál sería el objetivo que estaríamos persiguiendo en este caso, chicos? El maximizar. El maximizar. Es correcto. Entonces aquí, desde nuestra parte administrativa, vamos a plantear la estrategia de cuánto debo producir por cada tipo de pintura para lograr mis objetivos. Esa va a ser la estrategia. Ya la parte operativa o las habilidades técnicas las aplicará aquella persona que se encargue de hacer meramente esa pintura. Pero ya nosotros le vamos a decir cuánto tiene que producir de cada una. Sus habilidades administrativas ya estarán enfocadas, de esta persona que hace la pintura, sus habilidades administrativas estarán enfocadas a producir la cantidad de pintura que nosotros planteemos estratégicamente. Y pues a ver cómo lo logran o cómo van atinándole a este planteamiento. Ahora, ¿de acuerdo? Ahora... Entonces, ¿alguna duda con el problema? Digo, quizás exista la duda respecto a cómo resolverlo, pero no sé si alguna de las explicaciones, alguna de las restricciones les parezca confusa. A mí me parece, o sea, se dice que ya la demanda máxima de interiores es dos. Ajá. O sea, y nos pregunta que cuánto producimos diario para la... o sea, la pregunta es ¿cuánta necesitamos producir diario? Sí. O sea, ¿se puede producir más de la demandada? No, no tendría caso porque no se vendería. Entonces, ya hay... bueno... ok. O sea, sí, a lo mucho podemos producir dos toneladas de pintura para interiores, máximo. Porque la demás, si llegamos a producir más, los estudios de mercado nos dicen que no se va a vender. El máximo que vamos a vender es de dos. ¿Sí? ¿Sí me... me explico o no me explico? Sí, 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 sí. Entonces, por un lado está la restricción de que la pintura de interiores no puede ser mayor que la de exteriores en una tonelada. Y luego que la demanda máxima de interiores está limitada a dos toneladas. y la pregunta es ¿cuánto debemos producir para maximizar el ingreso el ingreso bruto? ¿Va? ¿Va? yo tengo que distribuir el recurso con el que cuento cuento con este recurso lo tengo que distribuir lo tengo que distribuir de esta forma para maximizar mis ingresos brutos no puedo decir ¿sabes qué? todo destínalo a crear solo pintura para exteriores porque es la más cara no puedo hacerlo porque si me llego a pasar pues ya los estudios de mercado me dicen si te pasas de cierta cantidad no vas a vender la pintura y entonces si no vendo pintura no voy a poder maximizar mi ingreso yo puedo producir ¿sabes qué? pues si la de exteriores es la más cara este genera cuatro toneladas de exteriores ¿no? que sería lo máximo que me alcanzaría genera cuatro toneladas de exteriores no generes nada de interiores si son cuatro por tres doce estarías generando doce mil dólares diarios pero ¿para qué lo hago si no voy a venderlos? eso ya me salió en la parte del estudio de mercado que no los voy a vender entonces si no estoy vendiendo esas cuatro toneladas no voy a maximizar mi ingreso bruto a la fuerza necesito combinar la cantidad de pinturas de exteriores e interiores que voy a producir para que caiga dentro de los rangos indicados por el estudio de mercado el estudio de mercado me dice ¿cuánto si es posible vender? ¿Vam? ok espero que esté claro chicos ahora pues aquí vimos la relación de algunas ciencias con la administración ahora vamos vamos a revisar algunas disciplinas técnicas ¿va? entonces dentro de estas disciplinas técnicas son elementos que no se han formado como ciencias pero si aplican fundamentos científicos ¿va? pero pues si no no cumplen con todas las características de ser ciencias como tal y con ellas la administración se relaciona con la ingeniería industrial ¿saben o han escuchado acerca de ingeniería industrial? sí pero no hace muy bien aquí a que va enfocado ok bueno la ingeniería industrial lo que va a tratar de hacer es aprovechar los recursos de forma óptima en las áreas productivas es muy parecido a la administración sólo que la ingeniería industrial está muy enfocada con producción por lo tanto está más enfocada a empresas industriales ¿vale? donde se producen productos en cambio la administración está enfocada a cualquier tipo de empresas pueden ser una empresa que genere productos como tal una empresa industrial o bien una empresa de servicios la ingeniería industrial no puede trabajar con empresas de servicios ahí ya son técnicas administrativas ¿vale? la contabilidad hace un rato hablaban acerca de la administración económica refiriéndose a la administración del dinero entonces en realidad ustedes a lo que se referían en ese momento es a la relación contable la contabilidad pues como ustedes saben es esta disciplina técnica que nos va a ayudar a registrar y a clasificar los movimientos financieros de una empresa estamos más enfocados a la cuestión económica hablando en cuestiones monetarias si o bueno más bien en cuestiones financieras si lo hablamos propiamente de acuerdo chicos y luego viene la ergonomía han escuchado el término ergonomía o saben a qué se refiere la ergonomía no ok hace un momento hablábamos de la relación con la economía y cuando planteábamos esta relación con la economía yo les mencioné que se hablaba de la del estudio de la interacción entre el hombre y el proceso de producción distribución y consumo de bienes aquí la ergonomía está enfocada un poquito más a la etapa de producción en donde la ergonomía lo que hace es estudiar la relación que existe entre las máquinas el ambiente de trabajo y el hombre y nos va a ayudar para propiciar ambientes saludables para la producción ok muy bien y entonces tenemos también a la cibernética han escuchado acerca de cibernética no profe ok bueno la cibernética aunque no es una ciencia se le da el sobrenombre de ciencia de la información entonces la cibernética lo que hace es trabajar con información esta información a los administradores nos sirve de dos formas por uno por un lado para indicarnos a través de el manejo de información indicarnos cómo está en un momento dado la empresa por otro lado nos va a ayudar junto con las matemáticas a plantear modelos que nos ayuden a verificar hacia dónde vamos la cibernética es un área un poco amplia en la cual nosotros podemos trabajar con información información para tomar decisiones y a partir de estas decisiones nosotros planteamos estrategias ¿va? si se comprenden chicos las disciplinas con las cuales está relacionada la administración dudas preguntas comentarios en en la cibernética entonces entonces es el que nos ayuda como como a plantearse podría decir algo así junto con las matemáticas el planteamiento lo haces matemático la la cibernética la utilizas cuando quieres recolectar la información ok muchas gracias va se acuerdan del de bueno no no recuerdo si fue con ustedes en la en alguna de las sesiones no sé si a ustedes les mostré un programita que hice para determinar el tipo de cáncer que podría tener una persona con base en las características de una célula este de de un tumor de cáncer si yo yo determinaba si el cáncer podría ser benigno o maligno no sé nada más recuérdenme si fue con ustedes no no ok en a ver denme un segundo y se los muestro voy voy a parar la grabación 8 no no veces no recuérdenme tal si